Fue impactante, pero ya te digo, nosotros ya lo empezamos a manejar a los pocos días. Había muchas posibilidades, muchas probabilidades. Entonces ahí, y aparte, viste, le podíamos haber errado, pero yo tenía la sensación, capaz que no era, pero como dijeron, la camisa blanca, las medias. Y me ha escrito gente que cuando escuchó eso también pensó, también, que podía ser. Porque se vestía así, de camisa blanca y pantalón de tela. Y bueno, ya te digo, la confirmación no fue tan impactante como el mes previo. Sabina es la hija menor de Luis Eduardo Arigón. A su padre se lo llevaron de su casa en La Blanqueada la noche del 14 de junio de 1977, cuando tenía 51 años. Era militante del Partido Comunista, dirigente sindical y trabajaba en una librería. En julio de este año, sus restos fueron encontrados en el Batallón 14 y esta semana se supo su identidad. Cuando lo vi en el informativo fue lo más feo, sin saber qué podía ser, pero sabiendo qué puede ser, porque siempre que lo ves puede ser y es horrible, horrible. Horrible porque ahí ves, me acuerdo que leí una cosa que colgó Daniel Chaschetti en Instagram que decía toda la imagen del horror y es tal cual, es tal cual. Porque escuché toda la explicación de la antropóloga, de todas las cosas que hicieron para que no quedara nada. Y eso es una cosa atroz, es una maldad, una maldad. Mirá que lo he pensado, ¿no? Porque yo entiendo que haya gente que se piense distinto, que era un momento, me pongo en la cabeza de la época, todo lo que quieras. Llevar a los presos, todo lo... No digo que lo compartan y que lo entiendan, pero bueno, está. Pero hacer eso después, matar a una persona así, matarla como la mataron además, ¿no? Y después no tener los huevos para enfrentar a la familia, es de cuanta. Uno a esa edad no mira a un padre pensando que no lo va a ver más, ni lo mirás analizándolo. Mi madre era profesora de inglés en el liceo y él trabajaba en una librería. Y ya te digo, se iba de mañana, volvía a mediodía, a la una creo que venía, comía, se tiraba un ratito así, cuarenta minutos y se iba a trabajar. Era época que se venía a comer a la casa. Y después, ya te digo, le encantaba hacer asado, le gustaba tomarse, me acuerdo, un vasito de vino de mediodía. Bueno, los domingos tocaba el violín, rascaba el violín, como decía mi madre. Y después, cuando yo empecé a estudiar guitarra, él también quiso aprender. Y mi profesor de guitarra, Hugo Giovannetti, le dio, le enseñó algunas canciones. Y bueno, leía, me acuerdo que pasaba leyendo, teníamos un sillón de tres cuerpos en el living. Y él se sentaba, fumaba, fumaba tabaco, o si no, fumaba naco. ¿Conocen el naco? Y yo, como era chica, me sentaba en la falda de él. Y él leía y yo estaba ahí, lo torturaba un rato, ¿viste? Pero él seguía leyendo y no, nada, le hablaba y no sé qué, salía un poco. Pero no era un hombre así demasiado, no sé si decir expresivo, pero era linda la relación que yo tenía, ¿qué pienso? Me acuerdo también que cuando llegaba de trabajar, vivíamos en un segundo piso y había una, la escalera tenía un ojo, un ojo grande, el ojo es lo que queda entre los tramos de escalera. Entonces yo miraba hacia abajo y lo veía subir por la escalera, ¿no? Entonces siempre tocaba timbre, yo bajaba a esperarlo y cuando llegaba me hacía así, me decía Beto, Beto me decía. Y yo me paraba en los pies, me gustaba caminar y caminaba así en los pies de él. Por eso te digo, los recuerdos que tengo son recuerdos comunes de eso, ¿no? Pero clarísimo, ¿no? Estábamos durmiendo y nos despertaron a los golpes. Y bueno, entraron estos tipos. Bueno, ya te digo, hubo un instante en el cual yo sentí movimiento en el cuarto, que mi madre hablaba con él y que habría ido a Persiana, podía haber bajado. No sé si podía, pero capaz que se podría haber ido a una casa al lado, pero los tipos habían ido a la casa de al lado, habían ido a los otros apartamentos. Hubiera sido muy difícil. Yo creo que capaz que tuvo la intención de irse. Y bueno, le salieron la puerta y está. Yo estaba en la cama con mi hermana, nos quedamos quietitas. Y bueno, eso que conté, que nos dijeron, dígale a sus hijas. En esa época, mi cédula la tenía mi madre, porque yo era chica, no andaba con la cédula. Y les pidió la cédula de mi hermana y la mía. Y le dijo, díganles que se tapen, que queremos ver. Entonces prendieron la luz del cuarto, nos miraron así. Dígales, le dijo a mi madre, que no tengan miedo. Porque parece que había uno que era el jefe de operativo. Y ya te digo, había gente de particular y gente vestida de militar. No me preguntes el color, porque eso siempre lo preguntaban. Y no me acuerdo si eran verdes o azules, no me acuerdo. Y después que se lo llevaron, nos asomamos a la ventana. Y había, era de noche y con la luz de mercurio, que no se ve muy bien. Había una camioneta, que le decían los camellos, ¿te acordás? No me acuerdo el color, una camioneta grande, que creo que subió ahí. Y después delante, no me olvido más, había un Fiat. Era un modelo que estaba... Y en ese auto pusieron los libros que se llevaron. Y se fueron. Y mi madre me decía, ¿y ahora qué hago? Después no recuerdo bien. Se lo llevaron preso una vez, yo conté al cilindro. Pero eso, no fue algo trágico ni nada, al contrario. Y a partir de ese momento, me acuerdo, en esos años, me acuerdo que ahí yo tenía como una... En mi casa me habían dicho, si algún día vienen los militares, no les abrías la puerta. Mirá que inocencia, ¿no? Mis padres. Ahora que lo pienso. Y yo sabía que no tenía que abrir la puerta. Cuando vos lo ves en retrospectiva, te das cuenta que... Inocentes. Y yo me acuerdo también que yo sabía que eso podía pasar. Y yo te voy a decir una cosa que la dije a muy pocas personas, pero... Me acuerdo que yo estaba tranquila porque decía, bueno, si llegan a venir y llegan a entrar, yo les ofrezco... En aquella época se tomaba jugolín. Yo les ofrezco jugolín. Pero, claro, era una cosa totalmente de niña. Y bueno, yo sabía eso, ¿no? Que había cosas que estaban escondidas, libros... Bueno, se quemaron muchas cosas en mi casa, en el fondo. Y mi padre en esos años, a veces dormía en casa, a veces no. Y a mí me decían, mira, tu padre no viene a dormir porque lo están buscando los militares. Y yo, yo estaba... Pero eso no recuerdo que me quitara el sueño. Yo seguí haciendo la vida mía. Yo traté de seguir la vida normal. Y me acuerdo que mi madre, una de las cosas que le pasaban es que decía, ay, no sé, un domingo, decía, ay, no podemos comer asado, por ejemplo, ¿no? Porque mi padre era el que hacía todas esas cosas, teníamos un bracero. Y me acuerdo que yo le decía, no, yo voy a hacer asado, yo voy a hacer. Y bueno, o sea, asumí algunos roles. Porque yo me negaba a... No quería que mi vida fuera un drama. Porque mi madre estaba muy mal. Mi madre quedó muy mal, muchos años. Mi madre, yo siempre lo digo, y es algo íntimo, pero ella iba a trabajar y venía y se acostaba en la cama a llorar. Y eso fue años, años. No había cumpleaños en el que no lloraba. No hubiera... Aparte era cada 14 o cada día, era hoy hace un mes, hoy hace dos meses, siempre. La Navidad era un drama y yo no quería que fuera un drama. Yo quería Navidad, yo quería Arbolito. Yo entiendo, pero bueno, esa fue mi... Tal vez fue... Yo siempre lo digo a título personal, no sé mi hermana. Fue como mi manera de... 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 Proteger... De seguir mi vida. O sea, yo quise que mi vida siguiera normal. Tal vez no fue lo mejor. Pero... No fui a psicólogo, no fui a nada. En esa época, hice lo que pude. Hice lo que pude. Es importante. No quiere decir que te deja de importar. Porque hay muchas personas, muchas personas que todavía están esperando. Lo que nos pasó a nosotros es una cosa y no es mejor ni peor que otras situaciones que le pasan a otras familias. Todas las muertes son un espanto. Y si hay que investigarlas, hay que hacerlo. Esto no quiere decir que nosotros tenemos coronita. Lo que pasó acá fue que hubo un grupo de gente que se juntó, de la cual yo nunca fui parte. Y lo digo con honestidad. Fui parte periférica. Y siguió y tuvo la tenacidad de seguir luchando. Y eso lo puede hacer cualquiera. Porque fueron ninguneados durante años, décadas. Por presidentes, por legisladores que hoy quieren hacer. Pero en su momento no hicieron nada. Todas las personas que tienen familiares que han muerto o que han pasado por situaciones, pueden reclamar, están en su derecho. Lo que agrava esta situación es que la muerte de la persona fue hecha por un Estado. Por un gobierno, de facto, o como le llames. Y el ejército uruguayo no ha reconocido todavía que cometieron un error. Y eso salpica y sigue salpicando a los nuevos chiquilines que quieren ser militares. Y todo es por la falta de reconocimiento de que hay límites. Y de que hicieron las cosas mal. Si los tipos reconocieran que hicieron las cosas mal, ya sería un paso importante. Y eso no los va a hacer ni mejor ni peores. Pero es por lo menos, ¡tá!